Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuestro segundo ciclo internacional sobre estudios críticos animales. En esta ocasión tenemos como invitado a Sergio, quien nos va a hablar sobre diferentes perspectivas en clave marxista a propósito de una lectura de el trabajo de Peter Singer y Gary Francione. Les recuerdo que hemos denominado a este ciclo, a estas reflexiones politizando la animalidad en América Latina desde los estudios críticos animales y nuestro objeto fundamental tiene que ver con, por un lado, divulgar la investigación latinoamericana en el campo de los estudios críticos animales y por otro lado, generar espacios de discusión que permitan abrir debates teóricos con orientaciones marcadamente políticas a propósito de la cuestión animal en América Latina. En ese sentido voy a introducir a Sergio, quien es estudiante de filosofía de la Universidad del Rosario, en proceso de grado, con el trabajo que de hecho se titula El concepto de liberación animal en Peter Singer y Gary Francione, visto desde un análisis marxista. Además, es colaborador del blog educativo Socialista XXI, autor de dos libros independientes, entre ellos Balance Crítico de 60 años de lucha guerrillera en América Latina y Colombia, publicado en el 2018, y el otro Movimiento Obrero Colombiano y Sindicalismo Clasista a inicios del siglo XXI, Problemas y Retos. Su acercamiento a los ECA surge desde la sensibilidad del movimiento punk e intereses investigativos desde la perspectiva de los marxismos y de las izquierdas en el espectro político, vinculado también a los movimientos sociales y a las filosofías materialistas y ecologistas. En ese sentido existe un seguimiento de la crisis ontológica y civilizatoria del capitalismo como parte de sus inquietudes intelectuales. Dicho eso, le doy la palabra a nuestro compañero Sergio, sin antes mencionar que nuestro compañero Eduardo no puede ahora acompañarnos, dado que un familiar de él falleció, esperando así también que su familiar pueda tener un buen viaje a las estrellas, como dicen nuestros abuelos acá en toda la vía Yala. Adelante, Sergio. ¿Sí se ve la presentación? ¿Juanse? ¿Se ve la presentación? Un momento. Ahora sí se ve, ¿verdad? Listo. Bueno, de antemano, muchísimas gracias al Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales por permitirnos participar. Eduardo, a mí, afortunadamente él no está, pero espero estar a la altura. También a ti, Juan, desde Ecuador. Lo mismo, Nicolás, desde Colombia. Por estos espacios que cada día son más acuciantes y pese a que haya una saturación de lives, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Bueno, la presentación que busca ser muy clara, directa y incentivar a lo último el debate es más o menos en estos tiempos de crisis, en nuestros tiempos de crisis, tienen algo valioso que decirnos hoy los filósofos pop de los animales Peter Singer y Gere Francione, para contextualizar un poco. Ellos son filósofos morales contemporáneos a favor de los animales de Australia y Estados Unidos. Bueno, esa es la pregunta la que gira y, sobre todo, en América Latina, ¿por qué nos concierne esto? Bueno, parto diciendo de una cosa que tal vez suene muy fuerte, pero lo que vemos ahora es un fracaso relativo o estrendoso de todas las teorías de la crisis o los discursos críticos que llamamos, digamos así, anticapitalistas, socialistas, en cuanto al diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos dos años, ¿sí? Por un lado vemos que sigue habiendo este discurso negacionista, ¿sí? De que la pandemia se trató de una zoonosis animal, de pangolines y murciélagos, de la explotación de los ecosistemas, incluso de los mercados de estas mercancías y lamenticias que se consumen en zonas de Asia, ¿sí? La posición más cómoda es negar la existencia de esto y decir que, pues, virus fabricado en el laboratorio y demás. O sea, el fracaso no está tanto en no haber prevido que el capitalismo podía estar en crisis por eso, sino más bien a posteriori como explicamos que funciona esto. Y la segunda es un discurso marcadamente economicista que sigue estando presente en que subvalora estos factores, podríamos llamarlo ecológicos o ambientales, como catalizadores de la crisis. Se sigue hablando todavía subvalorando la pandemia y solo hablando de la caída, de la tasa de ganancia, por supuesto su afectación a los trabajadores, el desempleo, hambre, miseria y represión. Ahí en esta fotito que ustedes pueden ver se llama fosa de pangolines, son 4.000 mamíferos en esta fosa que es un container de un buque en Indonesia, pues, todos prestos a usar sus grasas y también como alimento. Esto es del premio 2016 de fotografía de la vida silvestre. Y pues, ahorita miraremos que estos dos filósofos Singer y Francione podrían decirnos algo valioso frente a esta realidad. En esta segunda foto también ven que esta pandemia que ha dejado 3.000 millones de muertos a nivel mundial, en su mayoría los muertos los ha puesto los trabajadores y los sectores populares. Y acá es una protesta en Brasil, el sector cárnico, en los sindicatos, y es muy disiente estas pancartas que dicen cuánto más tiene que morir para darle valor a la vida. Ellos también reconociéndose como parte de esa carne barata, ¿sí? Un poco para desvirtuar la visión que hay dentro de ciertos grupos a favor de los animales que no ven a los trabajadores es como un aliado en esta lucha contra la civilización que ha creado la burguesía, la civilización de Barbari. Bueno, en el artículo que publicamos en ILECA y que los invitamos a leer, un poco socializando estas cosas, tratamos a estos dos filósofos populares, no lo quiero decir en sentido despectivo, sino antes un elogio porque estos dos intelectuales han buscado a su manera y a sus privilegios penetrar en un movimiento que es en el movimiento del discurso de los animales, defensa de los derechos de los animales. Por ejemplo, ahí ven a Peter Singer a la izquierda, perdón, en una conferencia contra el testeo a los animales y pues en su obra magna, Liberación Animal, un nuevo trato ético a los animales, que es en el 70 y el 73, pues miren, fíjense ustedes que para nada aceptario, dijo, tengo dos opciones, hacer un libro académico, un tratado de filosofía que le llegue a un círculo de una minoría, o hacer un libro de divulgación pública que penetre en estos movimientos de liberación que nació en la crisis del capitalismo de la posguerra, después del 45, y Peter Singer eligió eso. Afortunadamente, eso permitió expandir un discurso, digámoslo así, lo mismo Gerich Fransione, aquí en Latinoamérica hay muchos blogs a favor de este personaje, y pues suele ser muy polémico, ¿no? En su libro de 1994, Lluvia sin trueno, la ideología de los movimientos de los derechos de los animales, pues también busca penetrar estas figuras públicas, y pues lo que ello muestra es que, contrario a lo que se pensaba, la filosofía no es tarmética, la sociedad, o al menos estos autores pretenden disrumpir en eso, sabemos que por la división del trabajo y por la academia burguesa, hay un desvínculo entre los grandes movimientos de masas populares, y muchas veces la teoría, la idea es ir cerrando esas cosas, y creo que estos autores han instalado en estas tres décadas sentidos comunes, para bien o para mal, tales como, bueno, que el especismo es una discriminación a los animales, una discriminación mental, o que el movimiento en defensa de los animales tiene como dos polos, uno moderado y uno radical, abolicionista, y el otro de otro tipo, o que hay que considerar en nuestro círculo de comunidad moral a los animales, todo este discurso llega, sigue teniendo impacto, el discurso liberal en este movimiento, aquí, en la imagen que ustedes ven, el grito de la juventud, bueno, es el movimiento estudiantil colombiano, también chileno, que ahorita sufre por la deserción, el desempleo, lo caro de las matrículas, la ruina de las familias trabajadoras, y no es tanto un privilegio de especie, que no les interese los animales, sino que a veces los gobiernos y la burguesía ponen una agenda, la idea es que tras esta pandemia y la recesión, que son signos de la crisis de esta civilización, pues empecemos a mirar en la agenda a los trabajadores, también a las especies animales, con un objetivo estratégico que es la liberación, ¿no? Bueno, un poco con lo que decía Juanse, Juanjo, perdón, del motivo de estas charlas, acerca de pensar estos problemas desde América Latina, bueno, nosotros queremos decir algo, y es que esta relectura que hicimos de Singer, obedece a tres cosas, una, primero que vemos que es necesario un nuevo discurso mundial, que retome algo del espíritu de estos dos autores, y es su deseo por penetrar a grandes públicos, ¿sí? Incluso más allá del público universitario, ¿sí? Eso es benigno, segundo, porque creemos que ya está agotado, de alguna manera, el discurso liberal para la crítica de esta civilización, y lo tercero es que, digámoslo así, nuestra lectura no es tanto desde América Latina, es decir, nosotros nos reconocemos como latinoamericanos, que buscamos también la liberación nacional, pero en nuestra lectura propende ser desde la clase trabajadora del sur, del norte, de oriente, de occidente, de todos los continentes, hacia las especies animales, ¿sí? Un poco en sintonía con lo que decía Enrique Ducel, el filósofo latinoamericano, de un diálogo mundial, de la filosofía, digámoslo así. Y nosotros, cuando hicimos este texto de investigación, reconocemos y sabemos las limitaciones que tienen estos dos autores, y que han hecho activistas, ideólogos y demás, una de las críticas importantes de las limitaciones que se dice, es que tanto Singer y Francione, tienen una mirada muy pobre de lo que es de los animales, en parte porque son éticas abstractas, morales, de placer y dolor, y a veces no está tanto su complejidad de los animales, ¿sí? Su complejidad material, ¿sí? Otra de las críticas, desde el movimiento de mujeres, es que a veces puede sonar un poco machista, esta idea de los padres fundadores del movimiento en defensa de los animales, así como las iglesias, ¿no? La teología, los padres de la iglesia, y también porque estos autores son racionalistas, y a veces no ven el papel que podría tener las emociones, o las éticas del cuidado, ¿no? Otra también de las críticas, que creo que en el próximo número de ILECA, saldrán también un poco, es que estos autores, que han hecho un aporte cualitativo, a la filosofía de algún modo, siguen hablando, pues, desde los países imperialistas, y a veces no se reconocen las dinámicas, tanto de la explotación animal, en nuestros países, como las luchas que se ven. Nosotros creemos que pueden llegar a tener validez estas limitaciones, estas críticas que se han hecho, pero sin embargo, debemos reconocer también esas potencialidades críticas que tienen estos autores, incluso si estos se sitúan desde una perspectiva liberal, como ellos incluso logran criticar la sumisma sociedad burguesa mundial, ¿sí? Eso es importante. Y eso, nosotros, nuestra lectura la vimos desde un programa de investigación que está emergiendo en todas partes del mundo, y es los estudios multidisciplinarios de la crisis, de la crisis de la civilización capitalista, y estrategias socioprácticas de transición, o sea, cómo arrebatarle el poder a la burguesía, y liberarnos en últimas, en términos más descarnados. En esto colaboran economistas, historiadores, sociólogos, climatólogos, ecólogos, filósofos, biólogos, militantes de izquierda, y trabajadores, sindicatos, y es más o menos nuestro artículo hace parte de esa ola potente contra la crisis de la civilización capitalista, y cómo leyendo diversas tradiciones, en el que hoy es la animalista, podemos ver esas potencialidades. Bueno, en el artículo, y lo que les queríamos compartir hoy, es en qué consisten esas potencialidades, vistas desde un prisma marxista. Nosotros encontramos dos, ¿sí? De esta ética antiespecista fundacional que nace en los 70, en los 90, y que hoy sigue teniendo revuelo. Los últimos libros de Zingri y Francione son acerca del veganismo, ¿sí? Bueno, puede ser de una mirada muy moderna, blanca y tal, pero, sin embargo, este es un tema que, en los grandes públicos, Zingri sigue creando reticencia, y ni qué decir en la izquierda y el movimiento obrero. Bueno, la primera potencialidad es que, ambos autores critican la cosificación material, de los animales por los grandes empresarios, por ejemplo, en el caso de Peter Singer, él dice, a mí no me interesa el maltrato animal de perros y gatos que puedan hacer ciudadanos o que puedan hacer las clases populares eventualmente, precarias, sino a mí me interesa el sufrimiento estructural de millones de animales, entonces lo que él está apuntando la sociedad que tiene frente a sí, no es una ideología, sino es una realidad material, es decir, las grandes industrias de los capitalistas, de entretenimiento, de la industria alimentaria, y la industria de experimentación con fines bélicos y comerciales, ¿sí? El principio ético de él es el principio de igual consideración de intereses, él dice, él revalora algo que el capitalismo nos niega, y es reconocer el sufrimiento psicofísico que tienen los animales, y velar por una protección, por altas puertas de bienestar, que hoy por hoy, pese a las leyes de protección que hayan, no es capaz de garantizar esta civilización decadente. Ahí nosotros miramos fragmentos en que Singer da la llaga de la irracionalidad de esta civilización. Y en el caso de Gery Francione, pues su principio ético es el derecho a no ser cosa o propiedad. Él dice animales y humanos compartimos eso, en tanto somos seres corporales que nos da hambre, nos da sed, sentimos experiencias de placer y dolor, y queremos tener una vida, digamos así, digna. Gery Francione critica mucho el derecho a propiedad privada, y lo liga con mi derecho a propiedad animal. Esa relectura que nosotros hicimos es un poco retomo a la noción de Karl Marx, que está presente en el Capital, en los Grubbise, y en los manuscritos del 44, del fetichismo de la mercancía. Es decir, imaginémonos la Bolsa de Valores, todas estas cifras, es decir, un mundo cosificado que a veces pareciera que no interfirieran los agentes humanos, pero lo que está de fondo es la lucha entre el capital y el trabajo, y lo que nosotros planteamos, siguiendo un poco a Georgi Lukács también, es que la cosificación o la reificación de la sociedad burguesa no solo opera en ese plano, sino respecto a la naturaleza, y qué mejor que los animales, que son mercancías que se nos presentan ya empacadas y demás, y que todavía no hay la suficiente apropiación de parte de los movimientos. Eso por ahí, por ese lado, y la segunda potencialidad que tendrían estos autores es desnaturalizar la cultura especista de los grandes empresarios, o que es lo que constituye esta civilización. Esto es muy importante porque, siendo la segunda década del siglo XXI, en esta apertura del tercer milenio, aún estos reformadores dan un paso más adelante que las direcciones mayoritarias de la izquierda, del movimiento obrero, incluso de la filosofía. La filosofía sigue siendo muy conservadora, tanto la llamada crítica como la oficial, independientemente de los continentes. Entonces esto es muy importante porque estos autores dicen que la violencia a los animales puede ser superada. Ellos lo ven, obviamente, en una civilización 2.0, un capitalismo de rostro humano y animal, pero lo importante es que ellos ven que esto es un fenómeno cultural moral que puede ser cambiado históricamente. No es una cosa que sea transversal a todos los modos de producción y que hasta el final de los días esté de manera igual. Y en el análisis que nosotros damos, contrario a la respuesta tradicional que uno puede encontrar en los espacios de que, no, esta gente plantea una ideología utópica, idealista, privilegiada de quienes pueden consumir estos productos, veganos y demás. Lo que nosotros dijimos es, hagámonos esta pregunta, ¿por qué nace una filosofía antiespesista que dice que hay que liberar a los animales? Y es como un golpe a esta civilización. ¿Qué cambios en los últimos 200 o 500 años en las relaciones tecnológicas de esta civilización permitieron emerger estas filosofías de algún modo radicales? Aunque sean desde el campo democrático burgués, pero critiquen esta civilización. Lo que nosotros decimos es que efectivamente hay unas reconversiones, hay unas condiciones objetivas que han permitido que a futura puede plantearse algún tipo de liberación de los animales masiva. O sea que, siguiendo a Mars, que dejemos este estadio de la prehistoria humana y empecemos a vivir una cosa completamente diferente. aunque no es determinado, pues nosotros mencionamos que, por ejemplo, el paso de la fuerza de tiro animal a las grandes máquinas, eso generó un revuelo en todo el pensamiento occidental. también el paso de uso del cuero, las grasas animales, ahora los productos sintéticos, bioquímicos y demás, o la experimentación biomédica, eso también muestran los hechos, la viabilidad o sensatez que podrían tener estas teorías. igualmente pasar de un entretenimiento urbano sin animales a antes un entretenimiento más rural y naturalizar eso, sin olvidar que siguen prácticas colonialistas acá en Colombia y en ocho, creo que cuatro países de Latinoamérica de las corridas de toros en España, pero sin embargo estas reconversiones productivas, las energías renovables que usan vegetales y ya no solo gracias a animales, etcétera, etcétera, son como un miasma en la civilización que ya deja inoperando muchas prácticas y creencias, ¿sí? Bueno, para mostrarles y ya acabando un poco fragmentos de lo que nosotros decimos, es decir, que la relectura que nosotros proponemos tiene que partir de mirar potencias críticas, pasar luego a las limitaciones y ver cómo esto está relacionado con el daño triádico que hace la burguesía a la clase trabajadora, a las especies animales, vegetales y la biosfera en todos los países imperialistas como nuestra América, ¿no? Esa es la clave con la que leímos a Singer y con la que invitamos a los que nos oyen a que nos vean. Bueno, lo leo. Singer, que como lector de Hegel y Marx dice en su obra magna del 75, la filosofía debe cuestionarse los supuestos básicos de la época, lamentablemente la filosofía no siempre está a la altura de su papel histórico, pero ahora estoy encantado de informar que la filosofía por fin ha llegado a dejar caer la venda ideológica tras la que se escondía en siglos de pensamiento, al considerar la posición de los animales no humanos y la naturaleza, la propia filosofía ha sufrido una notable transformación de sí, ha abandonado el cómodo conformismo del dogma antropocéntico aceptado y ha regresado a su antiguo papel socrático. La característica distintiva de una ideología es que se registe a que la repute, es importante exponer y criticar esta ideología, estas mejoras o reformas siempre correrán el peligro de erosionarse a menos que lleguemos a modificar la postura fundamental que sanciona la explotación despiadada de los no humanos para los fines humanos. Solamente mediante una ruptura radical con dos mil años de pensamiento occidental sobre los animales lograremos construir una base sólida para abolir esta explotación de la actual civilización. Y bueno, esta es fraccione, él dice, interpelando la supuesta racionalidad democrática de la burguesía occidental, dice, en realidad el hecho de que nos consideremos una sociedad humana, sin embargo, que todavía toleremos y apoyemos el horrible sufrimiento animal por razones triviales, es una prueba de que el estatus de propiedad de los animales es fundamental para nuestras percepciones. en otra obra dice, a pesar de lo que decimos acerca de nuestras percepciones morales y respeto a los animales, la realidad social, legal y económica es que los animales son simplemente propiedades, anualmente traemos a la existencia miles y millones de animales criados con el único fin de matarlos, los animales tienen precios de mercado haciendo la explotación más eficiente y incrementando la demanda de carne, no hay nada que reconocer de un valor inherente de los animales o cualquier otra cosa que tratar a los animales estrictamente como mercancías económicas. Bueno, ya para concluir y para darle paso a la polémica, el artículo cierra esta presentación con la pregunta de ¿es posible la liberación de las especies animales y los trabajadores en esta civilización capitalista? Bueno, hay que verlo desde tres puntos. Desde el punto de vista de Singer y Francione, ellos dirían que sí es posible. Sus razones serían estas reconversiones tecnológicas del capital y el aumento de la conciencia democrática en diversos países y la ciudadanía y toda la cuestión y que sólo habría que desmantelar el complejo animal industrial y dar nuevas fuentes de empleo pero sin alterar el fondo de esta civilización. Desde una segunda postura que incluso lleva dos siglos desafortunado pero ha sido así en la tradición socialista de la que nos reconocemos la mayoría de autores marxistas no sólo han visto la liberación del proletariado la liberación humana y pues de dejar de degradar el planeta tierra el medio ambiente pero no han incluido los animales y incluso llegan a decir que pues estas cosas no son acordes con las fuerzas productivas existentes nosotros buscamos probar que no es así la evidencia empírica muestra que puede haber otra civilización pero pues la burguesía no ha dejado liberar y pensar modelos modelos de agricultura más sostenibles formas de reproducción humana más sostenibles y con menos sufrimiento o abolición de esta explotación y la tercera topología pues es la que nosotros reivindicamos desde el paradigma marxista en los estudios críticos animales estos estudios críticos animales no como algo meramente abocado a la cuestión animal sino como parte de un programa más grande de los estudios críticos de la civilización capitalista y pues como se materializa eso en lo político nosotros seguimos creyendo contrario a la tradición liberal de posguerra y que todavía sigue pero que debemos superar de que no es posible la liberación de las especies animales de los trabajadores del ambiente dentro del capitalismo necesitamos una sociedad poscapitalista y que pues ahí pueden surgir no hablamos de un escenario unívoco sino debatamos porque pues hay dos posturas frente a la crisis final del capitalismo que lleva siendo anunciada desde hace mucho tiempo pero que lo que nos muestra la crisis del 2008 y esta pandemia es que la tendencia es a recrudecer la barbarie y pues lo que nos depara a la mayoría de especies y a los trabajadores es un colapso del capitalismo en términos clásicos o posclásicos en términos clásicos sería pues que todos estos grandes problemas que tenemos sociales psicológicos los podamos vencer arrebatándole el poder político económico y cultural a quien gobierna esta civilización o en el peor de los casos y esto sería desafortunado para tanto los reformadores como Peter y Francione para los marxistas que sólo plantean la liberación de los trabajadores y para los que los socialistas que planteamos los marxistas que planteamos la liberación integral sería un colapso de cambio climático de crisis energética de sexas y siomas de especies de grandes masas hambrientas de pobreza desigualdad que echaran al traste todo proyecto de liberación entonces retomando las potencias de Zingra y Francione nosotros apostamos a una civilización poscapitalista y que tomen en cuenta las particularidades de nuestra América Latina vale gracias bien Sergio muchas gracias por tu exposición y bueno quisiéramos invitar en este momento a las diferentes personas que nos están viendo a que puedan plantear sus sus inquietudes mientras tanto me gustaría plantearte alguna alguna inquietud que provienen tengo que aclararlo de mis posturas políticas también por nuestra afinidad en especial y me gustaría que me cuentes Sergio que nos puedas contar como es como ha sido para ti pues en Colombia vinculado al al movimiento popular entiendo que perteneces al partido socialista y bueno que siento que este este artículo esta investigación de alguna manera también busca apuntalar o como decíamos irrumpir bombardear en el especismo antropocéntrico de las izquierdas entonces quizás si quieres si quieres compartir tanto de forma anecdótica como ha sido para ustedes el trabajo político al interior de los movimientos anticapitalistas ampliamente marcados por sesgos humanistas en Colombia estás con el micrófono silenciado no en términos de pronto tiene muchas particularidades con Argentina y con Ecuador también en Colombia pues hemos estado atravesados por un conflicto armado por unas desigualdades sociales que poco han permitido que emerjan estas cosas incluso desde el movimiento campesino sin embargo desde los noventas ha surgido pues defensores de grupos muchos grupos en Colombia y demás en las universidades principalmente grupos anarquistas pero ahorita el reto y yo creo que con lo que se llamó la huelga climática global eso puso en sintonía muchos sindicatos de bueno ahorita por ejemplo en la huelga de Sintracarbón qué vamos a hacer frente a estas cosas qué vamos a hacer frente a los ganaderos FEDEGAN los capitalistas agrarios tú sabes el uribismo y pues ya en el interior más de los movimientos sociales si bien los partidos de izquierda radicales aún no toman el tema la idea es cómo cómo crear puentes no tanto es decirles que es que ustedes tienen un privilegio de especie sino decirles vamos desde las luchas desde los trabajadores a mirar que esta pandemia nos jode a los animales a nosotros y nosotros no podemos tener esta misma moral mugre que tienen estos dueños de estas factorías hipócritas yo creo que desde ahí se pueden ir tejiendo esos puentes igualmente de las iniciativas que están surgiendo por ejemplo la revista animales y sociedad es poner a dialogar aquellos que reivindicamos la tradición de las revoluciones del siglo XX las revoluciones bolchevique y demás y cubana pero cómo cómo debemos dar ese campo de disputa a los partidos verdes que supuestamente hablan de proteger el ambiente de los animales cómo de verdad en agendas comunes de la corrida de toros de la salubridad en las empresas de la devastación del el meta y eso se da a estas cosas esa ha sido yo hago parte de esa experiencia de ese ascenso juvenil de lo nuevo y lo viejo digamos así bien muchas gracias Sergio mientras surgen las demás preguntas tenemos ya a Nicolás junto con nosotros con nosotras a ver si quieres aportar quizás al debate Nico vos que perteneces al SEALA entiendo que igual recién lanzaron una convocatoria de animales de sociedad estás también junto con Eduardo que no nos puede acompañar coordinando el número que sigue vigente para la revista latinoamericana de estudios críticos animales el número actual no sé si quieres acompañarnos Nico hola muy muy buenas tardes para todos y para todas un saludo a Sergio a todas las personas que están conectadas a través del canal de YouTube de Lileka y a y a Juanjo sí me pareció muy interesante la presentación la lectura que hace que hace Sergio yo quería preguntarle de pronto cómo ve la posibilidad digamos de articular esas reflexiones con las lecturas o digamos las interpretaciones marxistas que se hacen desde América Latina particularmente desde las corrientes de la ecología política pienso por ejemplo en Héctor Alimonda que hizo un trabajo bien importante de repensar digamos el marxismo en clave sur y además de pensarlo como una herramienta también del ecologismo en América Latina como cómo de pronto se puede pensar esta relación de con estos ejercicios del ecologismo popular de la ecología política latinoamericana con una lectura antiespesista bueno como dice Nicolás que ese es un largo camino labrado por hacer lo que juega a contratiempo nuestro es que hay muy poco tiempo en términos estratégicos es decir que si no se vence a incluso nuestras burguesías locales pues la civilización va al traste ya en el terreno colombiano latinoamericano creo que el primer encuentro nacional de la red colombiana de estudios marxistas y su primer número hay varios temas en que toman los temas ambientales y creo que hay un campo muy fructífero y que sería de muy mal agrado que esta pandemia no fuera como un renaissance a los círculos tradicionales y a los círculos emergentes porque uno por ejemplo ve el trabajo de Renan Vega Capitaloceno que lo recomiendo y empieza a instalar estos debates pero creo que ya no es suficientemente hablar de los ecosistemas como una cosa abstracta o las especies sino hay que hablar de los animales en relación con los campesinos los trabajadores la juventud y dejar las estigmatizaciones porque acá sabemos no sé fue muy fue muy mediático algo digamos así unos veganos citadinos que criticaban a una familia campesina de youtubers que habla de cómo son sus condiciones materiales de existencia yo creo que la ecología política de tanto las corrientes que reivindican los pueblos originales los sectores populares se pueden hacer esos esos nuevos campos de intervención siempre 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 vinculándolo con sus intereses concretos si eso tendría que decir sé que es muy limitado pero es así la realidad crítica que muchas gracias Sergio gracias Sergio y quizás retomando la reflexión que planteaba Nicolás y con base en tu respuesta decías que claro digamos reivindicar las tradiciones de lucha histórica del siglo XX implica tener referentes políticos en nuestro caso por ejemplo las experiencias del foquismo guerrillero en América Latina y ciertos podemos al mismo tiempo en ese orden de ideas situar ciertos ciertas células radicalizadas del movimiento antiespecista en América Latina con amplia influencia de Europa y Estados Unidos en ese sentido hay una parte de mí que siente como una apuesta incluso un poco forzada me permitiría el término de releer desde una perspectiva marxista a estos dos filósofos que han demostrado ser liberales y al mismo tiempo por ejemplo que han condenado la violencia revolucionaria entonces me gustaría saber de tus reflexiones a propósito de eso sí digámoslo así hay un acuerdo tácito que tenemos con con digámoslo así el amplio arco del llamado antiespecismo anticapitalista digámoslo así en cuanto a las fuertes críticas de los voceros tradicionales del movimiento de defensa a los animales y sus ideólogos tú mencionabas ese pacifismo liberal de Singer y Francione que lleva al absurdo al absurdo es impedir la misma autodefensa cuando se está objeto de la represión policial sí pero sí nosotros tenemos un acuerdo estratégico con el sector más radicalizado pero sin embargo creemos que al decir de Marx hay que reconocerle virtudes al adversario para destruirlo desarmarlo en este propósito estratégico de un nuevo discurso social que involucre a los animales que no solo se queden ellos creemos que tiene que ser todo el proceso o sea así como Marx vio las potencialidades de la economía política burguesa de David Ricardo de Adam Smith y demás nosotros podemos hacer eso con estas filosofías democrático burguesas pero no quedándonos no exaltándolas sino para una labor que queda por delante es no solo potencialidad sino limitaciones que tengan esos autores y plantear ya luego nuestra nuestro discurso contrahegemónico ¿no? yo creo que es ese podría ser el método por espacio de tiempo y el artículo solo habló de potencialidades pero si ustedes van a la tesis ahí se muestran las limitaciones y es una búsqueda que es un trabajo que va a ser común de las diversas expresiones de también cómo desarmar estos discursos que no han estado a la altura de la transición de esta civilización de barbarie ¿no? y ellos también cómplices de ella ¿no? de algún modo gracias Sergio bueno y quizás en ese mismo sentido me interesa y para dejarlo como inquietud saber tu opinión acerca de es decir cuáles son los alcances de esta de esta relectura en clave marxista de Singiri Francione a los los diversos desplazamientos ideológico políticos del animalismo en América Latina que podemos identificar que han sido ampliamente influenciados por un animalismo de corte institucional leguleyo neo-bienestarista y en cuyo en cuyo si quieres ideólogo encontramos por ejemplo a Singer por un lado respecto a las perspectivas diría utilitarias a propósito del animalismo y por otro lado un enfoque quizás despolitizado que desconoce la 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 dimensión estructural de la economía especista del capitalismo en tanto Francione si bien critica la explotación institucionalizada de animales y la propiedad privada como el eje que sostiene aquello podemos encontrar divergencias tanto en este animalismo neobienestarista como en el animalismo abolicionista que se enfoca en la educación solamente desde una perspectiva moral entonces en síntesis como 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 puedes o como podrías ayudarnos con con elementos analíticos o con una lectura política de la situación de los animalismos en América Latina tomando en cuenta que Singer y Francione de hecho en tanto representan como bien decías a los ideólogos de estas dos corrientes en última instancia han pautado estos desplazamientos de la configuración de la acción colectiva y de las matrices ideológicas de los diversos animalismos en la región sí bueno va a ser difícil porque en tanto el movimiento en defensa de los animales en todas sus expresiones en todas sus fracciones no se vinculé al resto de de las luchas más inmediatas contra los empresarios va a ser difícil también incluso esos choques ideológicos pero creo que sí hay hay que desinstalar clichés comunes por ejemplo que siguen todavía esperando y que siguen debatiéndose tanto de las potencialidades como las limitaciones yo creo que acá hablo por Bogotá y algunas zonas de Colombia pero también podría darse en otras partes de Latinoamérica es que ir más allá de la dicotomía no bienestarista abolicionista eso hay que ir más allá porque estos dos autores se los presentan como a las antípodas y en últimas son lo mismo son lo mismo entonces hay grupos abolicionistas que pues tienen muchas coincidencias no es una forma buena de categorizar el movimiento y su diversidad yo creería la segunda es que bueno estos autores son alíes supuestamente de la democracia y pues hay un sectarismo muy berraco porque pues ni entre ellos se dialogan ¿sí? entonces yo creo que hay que romper con eso ¿sí? hay que un poco hacer lo que hacía Enrique Dussel y los movimientos de base y es y lo que ustedes hicieron hace poco hace unos meses de hablar con el Instituto de Crítica Animal Norteamérica es esos diálogos tienen que ser permanentes y pues los movimientos sociales creo que se tienen que contagiar mucho no solamente de la endogamia de la endogamia de estos autores sino ir más allá pero para ello para que hacer ello hay que hacer el proceso completo y y y reconocer potencialidades bien Sergio muchas gracias por tus reflexiones por los aportes que has brindado para para repensar la la cuestión animal desde estas tensiones y quizás me permitiría cerrar la la reflexión que hemos tenido haciendo hincapié en lo que señalabas es decir dar cuenta de la la ambivalencia de la heterogeneidad de la dinámica contenciosa del conflicto al interior de las configuraciones de los animalismos en la región y de cómo podemos beber de las tradiciones del norte global sin olvidar que el antiespecismo en la región es situado y por tanto merece aproximaciones político ideológicas contextualmente situadas y que puedan retomar por ejemplo los referentes históricos como mencionabas a propósito del fuquismo guerrillero y diría de las luchas indígenas y campesinas como también señalabas y de cómo podríamos beber en ese sentido hacia un animalismo en clave popular o plebeyo entonces no sé si quieres cerrar con algo más Sergio y de ahí sigue Nicolás y daríamos fin a este encuentro sí digámoslo digámoslo creo que para un poco seguir dialogando estas cuestiones está la tensión entre este discurso universalizante y pues lo que en un momento dado llamó a cada filósofo colombiano Iván Darío Álvarez Gaitán perdón de un discurso de un pluriverso ¿sí? y en este pluriverso pues como mencionabas en la charla anterior de como decían los zapatistas un mundo en el que peguepan muchos mundos yo creo que ese es un debate que deberemos dar calmadamente porque yo creo que ante la crisis de la civilización capitalista que afecta al sur global afecta a África Asia Medio Oriente y Latinoamérica que somos explotados doblemente y pues ni que decir los animales en los ritmos productivos creo que hay que alzar la bandera no la bandera liberal de universalismo abstracto ¿sí? pero sí que hay que retomar la bandera del internacionalismo proletico es decir que de alguna manera la clase obrera en cualquier lugar del mundo los sectores populares en cualquier lugar del mundo tenemos una pelea pelea casada que como bien dices es particularidades nacionales situacionalidades y que así como en el siglo XX pues el que mejor sepa leer la universalidad de la crisis y aplicarla en un en un país específico y logre se logre tomar el poder y se logre cambiar las relaciones con las especies animales y la naturaleza podrá 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 salvarse estos discursos de los que reivindicamos una liberación integral o algunos llaman total entonces yo creo que para para mirar un poco las tensiones creo que debemos también dejar dejar o sea yo tengo debates estratégicos y Eduardo también porque dice que pues problema del colapso del capitalismo es un problema global y y tal vez somos y lo tenemos que decir claramente somos escépticos al al discurso de colonial no tanto porque haga una una crítica digámoslo así al privilegio de racial de género que es verdad que es material que tienen todos estos autores sino también para porque nosotros no vemos una comunidad de hermanos en todos los habitantes de américa latina o de áfrica sino nosotros también vemos un conflicto muy grande contra las burguesías locales y eso en contra de lo que plantea la mayoría del populismo de izquierda latinoamericana entonces yo creo que seguirá esa tensión entre lo particular lo general lo global lo nacional pero el movimiento en defensa de los animales en nuestro continente dará su aporte de que acá pues podemos realizar críticas como decía Dussel podemos hacer podemos hacer las cosas pero sin sin perder esa perspectiva internacionalista digámoslo así muchísimas gracias Sergio por tu participación por supuesto Eduardo recuerden que pueden encontrar el artículo en la revista Leca revista leca.org ahí pueden encontrar el artículo compartirlo leerlo discutirlo en los grupos de estudio en los colectivos para terminar entonces queremos como anunciar algunas actividades además de la siguiente charla que tendremos en ocho días bueno la primera es que se abrió la convocatoria de la revista animales y sociedad del 12 de marzo al 15 de junio es una convocatoria para recibir artículos y propuestas de portada de esta revista antiespecista entonces están todos y todas muy invitados e invitadas a participar a través de la página www.animalesysociedad www.animalesysociedad.com por otro lado está abierta la convocatoria de la revista latinoamericana de estudios críticos animales para el dossier de ecosofías y animales no humanos en la búsqueda de puentes y tejidos la fecha límite es el 31 de marzo de este año entonces para que por favor consulten la página ahí están todos los términos pueden también escribir al correo de ediciones revista leca arroba gmail punto com y finalmente pues invitarles a la próxima charla que tendremos en en ocho días en este caso de la compañera Laura Borse y el compañero Pablo Pereira la la presentación lleva por nombre aprovechamiento comercial de fauna silvestre otro aspecto del modelo extractivista en América Latina este artículo también lo pueden encontrar en revista leca punto org entonces pues quedan invitados e invitadas para que nos veamos la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora para seguir debatiendo de estos temas y de estas cuestiones que son tan importantes para el antiespecismo en América Latina un saludo y que tengan una feliz tarde chao compañeros venceremos y y Gracias.